buenos días hoy te voy a mostrar cómo usar ventanas flotantes en tu samsung galaxy a 51 para eso hay que tener una aplicación abierta que ya tenga esa opción puede ser por ejemplo la galería entramos en ella y la abrimos pulsando en estos tres puntos en este menú con todas las aplicaciones abiertas ahora pulsamos el icono de la aplicación y aquí tenemos la opción de abrirla en vista emergente con esto tenemos ya la aplicación abierta en ventana flotante la podemos usar pero también podemos usar la ventana cambiar la posición de la ventana flotante tenemos que pulsar en esta línea azul aquí arriba y con esto podemos moverla mantenemos presionada y movimos la aplicación en la ventana también cuando pulsamos en una u otra esquina podemos mantenerla presionada y cambiar el tamaño de la ventana también otra opción es de pulsar en la línea azul y aquí tenemos algunas opciones eso significa cuando pulsamos en ella que podemos cambiar la transparencia de la aplicación la opción en el medio nos permite disminuir la aplicar la ventana flotante y la aplicación ésta nos permite verla en toda la pantalla y la última aquí nos permite cerrar la aplicación de la ventana flotante y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal